El desarrollo de las naciones se mide por el nivel de bienestar de su gente y el grado de madurez y estabilidad política que logra mantener de forma constante. El desarrollo de una nación depende en gran medida de la salud de su democracia, una salud que solo se alcanza cuando las instituciones son respetables, respetadas y eficientes. Justicia, Congreso, autoridad electoral, presidencia y órganos de control. En América Latina, lamentablemente, estas condiciones las llenan demasiado pocas naciones. Dos o tres. La República Oriental del Uruguay es una de ellas. Y para conversar sobre cómo lo han logrado y sobre los desafíos que tiene América Latina para alcanzar esos estándares, tengo el gusto de presentarles a Nicolás Albertoni, vicecanciller de la República Oriental del Uruguay, es doctor en ciencias políticas y relaciones internacionales y ha publicado libros sobre el desarrollo de Uruguay. La revista global Americans lo distinguió hace poco tiempo entre los 20 intelectuales más influyentes de América Latina, a pesar de su juventud. Sus columnas han sido publicadas en el New York Times, el país de España, entre otros. Es el integrante más joven del gabinete de ministros del presidente de la calle POU en Uruguay. Doctor Alberto, bienvenido a Razón de Estado. Uruguay, 3.5 millones de habitantes, con uno de los mayores ingresos per cápita de América Latina, en extensión es más o menos como el estado de Oklahoma, y un poco más que la suma de Guatemala y Costa Rica en kilómetros cuadrados. Uruguay es una democracia bastante consolidada, con un futuro brillante, pero con un vecindario de México a la Argentina que a veces asusta. Sus vecinos, nada menos y nada más, son Argentina y Brasil. Y desde Uruguay se podría dar clases de muchas cosas, de cómo se gobierna bien un país. Doctor Alberto, ¿cuáles son las tres o cuatro condiciones que hacen del Uruguay un referente ejemplar? Bueno, primero agradecerte Dionisio por esta conversación. No puedo evitar unos segundos de agradecimiento a tu persona, el trabajo que hacen, y también la profunda admiración de la defensa de las ideas que muchas veces parte de mi respuesta estará vinculada a algunas ideas que, bueno, naturalmente desde hace tiempo tú vienes trabajando y me meto en la respuesta. Yo creo que gran parte de hoy, no nos gusta hablar de secretos ni de modelos en Uruguay, ni admito que tampoco enseñar. Es decir, yo creo que el país tiene su característica histórica, a la que quizá ahora cuando profundicemos en temas más políticos podremos encontrar respuesta, pero algo inmediato yo creo que es el nivel de consenso en temas básicos. Es imposible entender al Uruguay de hoy, sin el Uruguay de los años 50, que ya zanjó varios debates. Una educación pública, con un sentido tampoco ahogante del Estado, pero sí una educación pública buena. La universidad también pública. Y un nivel de, por ejemplo, la universidad, como te decía, que un migrante puede llegar y recibirse a los años siendo migrante, y no hay ninguna discriminación en ese sentido. Y muchos elementos, te podría decir la relación Iglesia y Estado, que algunos países lo siguen debatiendo hoy. Bueno, esos debates se zanjaron hace muchos años. Y hay como un nivel de consenso en temas que siguen siendo para algunos países de América Latina álgidos, que yo creo que esa es gran parte de que no hay una pérdida de tiempo, entre comillas, y el debate político siempre es muy importante, pero en temas que quizá no están correlacionados cuando uno ve algunos estudios directamente a lo que hoy se necesita para el desarrollo. Dirías que educación, la construcción de una cultura propicia para el desarrollo, con los valores correctos, y luego el sentido de Estado, que es parte importante de la cultura uruguaya, de comprender la importancia de que existan instituciones sólidas, pues que le den ese contenido al Estado para que pueda darse el desarrollo. Un Estado dinámico, un Estado dinámico que no ha anclado en esa lógica a veces de Estado amorfa, yo creo que antigua también, de todo depende del Estado, sino un Estado dinámico. Tenemos empresas públicas, pero empresas públicas compitiendo. Entonces, yo creo que ahí es donde encontramos ese óptimo de la visión económica. ¿Y cómo navega Uruguay en estos tiempos en los que la democracia, en la región, en América Latina, enfrenta desafíos complejos? El barómetro de las Américas muestra una caída en el apoyo a la democracia del 68% en el 2004 al 59% ahora, y el deterioro está aumentando en este momento de forma dramática. ¿Cuáles consideras que son los principales factores de ese desencanto? Bueno, hay algunos factores, yo creo, regionales en general. Yo creo que es un desafío hoy para la política en general. Yo creo que las redes, el mundo de las telecomunicaciones ha influido en eso de no ver necesariamente la democracia como la solución a veces a los problemas. Hay un dato que tú lo mencionabas ahí, que a mí me preocupa en la región, que siempre digo que es ese polvo que está debajo de la alfombra y por eso hay que cuidar los rasgos populistas a veces. Pero los guarimos en la región, cuando uno pregunta justamente de si estaría dispuesto a tener un gobierno autoritario mientras resuelvan los problemas, en la región oscila 25 o 30%. Entonces, hay factores que hay que tener cuidado desde un punto de vista más sociopolitólogo, de cuidar justamente que incluso los países con democracias sólidas y hay una visión institucional sólida, pueden tener algunas a veces influencias que son racones relevantes. En América Latina se debaten dos modelos políticos. La democracia liberal, con esa corrección en el funcionamiento de las instituciones y el respeto a la norma democrática, valores como la propiedad privada, el tema del concepto del libre mercado con contenido social, etc., versus el populismo, normalmente de izquierda, aunque también lo hay de derecha, siempre autoritario, que lo que hace es instalar desde el Estado, con recursos públicos, una base de votantes clientelares sumisos que al final logran ir repitiéndose en el poder, pero destruyendo las instituciones y la economía. ¿Cómo se enfrentan esos dos modelos y quién gana al final? Esa es la peor parte. Yo creo que hemos llegado hoy a estadios en esa lógica de populismo que efectivamente, tal como tú lo decís, es difícil hablar de populismo de izquierda a derecha, ya es populismo a secas, porque incluso esos populistas, más allá de que se definen de un mando u otro, se terminan encontrando en los extremos. Pero es que corrompen desde adentro el sistema. Y ese es un tema que hay que subrayarlo, porque muchas veces a los enemigos de estas instituciones los tenemos cerca. No era esa lógica de unos 30, 40 años atrás, tú decías, me toca ser el primer integrante del gabinete nacido en democracia, como una visión de dar vuelta a la página y mirar hacia adelante. Pero uno ve que los rasgos de esos tiempos anteriores, cuando uno va a los libros de historia, es que lo tenía el oponente enfrente, lo reconocí y lo tenía enfrente. Pero el oponente puede estar, el oponente de las instituciones y la democracia, está cada vez más cerca. Entonces, el año que viene, de hecho este año que corre concretamente, más de la mitad del mundo estará votando. 70 países en el mundo. Aproximadamente unos 4 mil millones de personas votarán en el mundo. Lo interesante es ver que no por más elecciones hay más democracia. Justamente el desafío de la democracia viene, y lo estamos viviendo justamente en este país, los días después. Es cierto, 70 países en elecciones en el 2024, es más o menos la mitad de la especie humana que vive en países donde todavía se pueden celebrar elecciones, pero eso no necesariamente quiere decir más democracia, lo decías. Y es. Dime un tema que no es menor. Argentina acaba de tener elecciones. Javier Milei las ganó. Tiene un desafío extraordinario en una Argentina, vecina del Uruguay, donde el peronismo populista llevó a ese país a casi un 50% de pobreza, 150% de inflación. Un país casi quebrado. Y con una población acabamos de estar por allá deprimida. ¿Qué pasa con Javier Milei en la presidencia? Sobre todo si le va bien. ¿Qué sucede en Uruguay? Hoy desde mi rol, Dionisio, se me complica un poco más a veces hablar de los países, en el sentido, pero sí lo vemos. Es un país hermano. Digo hablar de otros gobiernos, que a veces siempre, después esos generan titulares. Pero lo que sí concretamente estamos viendo un gobierno que asumió de forma una transición pacífica, más allá de que claramente la visión entrante era muy diferente a la visión saliente, pero se dio de forma pacífica. Yo creo que ahora después las lógicas de la acción de gobierno terminan haciendo más, la palabra quizás sería moderados los debates, las visiones, que no son a veces los léxicos de campaña, de esa efervescencia de la campaña política. Pero vemos que va a haber muy buen diálogo con nuestro país. Ya lo estamos teniendo. Así que vemos con esperanza. Te lo digo. Y el éxito de Argentina es el éxito no solo de la Argentina, sino de sus vecinos, de América Latina y del mundo. Porque el peronismo populista que destruyó esta gran nación es un cáncer que se fue ampliando hacia el resto de América Latina. Hoy estamos viendo que se quiere instalar en México, lo cual es una tragedia, pero de eso no vamos a hablar. Doctor Alberto, Uruguay es un referente no solo continental, mundial. Su nivel cultural, su desarrollo político, tiene mucho que enseñar. ¿Qué papel debe jugar en este momento que vive el mundo? Empezando por América Latina, donde tenemos para empezar los grandes problemas en Cuba, Nicaragua, Venezuela, que son tres dictaduras criminales que deberíamos ir saliendo de ellas, pero también hay muchas amenazas de esto en el resto de América Latina. México con la continuidad de Morena, Petro en Colombia, el retorno posible de Evo Morales a Bolivia. O sea, América Latina está realmente en peligro de seguir perdiendo espacios de democracia y profundizando ese populismo destructivo que tanto daño hace. ¿Qué papel debe jugar Uruguay en todo esto? Creo que lo estamos jugando. Hemos ido en todos los foros posibles, una voz clara en defensa de la democracia. Yo creo que se ha visto en las últimas cumbres, ahora pospandemia, en la que se han revitalizado estas cumbres, una posición clara de nuestro presidente, la calle, diciendo que claramente es difícil mantener diálogo con los países cuando no hay una visión clara de institucionalidad, no hay elecciones claras. Y eso es lo que sucede en Venezuela, por ejemplo. Esto sin pelos en la lengua. Claramente una Venezuela que quizá por contextos de pandemia y demás se había silenciado en el debate regional, nos despertamos después diciendo que hay una de las candidatas inhibidas de poder ser parte, como pasa con María Corina. Eso es inadmisible. Entonces, ninguna voz puede aclarar eso. Ha sido muy vocal y muy valiente en todas sus expresiones, en enfrentarlos incluso en foros internacionales. Abiertamente y con argumentos, porque uno pide lo que demanda también. Entonces, lo que demanda hacia adentro. Y nosotros tratamos de tener ese diálogo político de forma constante. Basta con ver la asunción de Lula. Va el presidente de la calle con dos expresidentes, con visiones quizá opuestas. El presidente Sanguinetti y el presidente Mujica. En cuanto a apuestas Mujica y Sanguinetti, pero también con el presidente de la calle. Entonces, hay una cuestión de diálogo que está impregnado en ese ADN de la política uruguaya, que yo creo que es gran parte de lo que nos beneficia hoy como nación, pero también lo que pedimos a otras naciones hermanas. Tienen elecciones este año en el Uruguay también, como parte de ese enorme número de elecciones que vienen. Sabemos que te han encargado ya empezar a coordinar lo que sería la continuidad de un plan de gobierno si el partido de ustedes gana las elecciones. ¿Por qué es tan importante la continuidad en las políticas públicas para alcanzar el desarrollo? Celebramos que haya sido a ti a quien te designan esa enorme responsabilidad. Además, bien ganada. Cuéntanos un poco de eso. Un enorme desafío, efectivamente, Dionisio. La verdad que mirar hoy los planes de gobierno terminan siendo una guía para la acción política. Efectivamente, mi partido me lo ha encomendado. Somos parte de una coalición de gobierno. O sea, que la continuidad implicaría justamente eso, que esta coalición de gobierno está el Partido Nacional, mi partido, el Partido Colorado, y otros partidos que también lo integran. Yo creo que la continuidad es muy importante en la acción política. Hemos implementado dos reformas fundamentales durante este gobierno, que fue la reforma de la seguridad social. Teníamos un desafío piramidal que lo viven muchos países del mundo. Básicamente, son más los jubilados que los aportantes, los pasivos que los aportantes. Eso es un desafío que también lo tiene Europa. Se ha generado una reforma de la seguridad social. Se ha generado una transformación educativa, de modernizar las currículas educativas. Entonces, cualquier gobernante querría que eso se pueda continuar, porque las dos que te mencioné no son políticas de corto plazo. Como dice, ya eso es un ejemplo con el que Uruguay le ayuda al continente y al mundo, con los deteriorados que estamos, sobre todo en esta parte. Doctor Alberto, el narcotráfico, la corrupción, son otro problema gravísimo en América Latina. La criminalización de la política, la captura de los estados que están en este último eslabón, que es la captura de los sistemas de justicia. Eso es un fenómeno brutal. ¿Cómo se libera Uruguay de esto? ¿Cómo logra atender los números de seguridad, de solidez institucional y de fortaleza democrática? ¿Cuál es la clave? Sí, hay que decirte, de inicio, no son batallas ganadas. Yo creo que claramente es un desafío transfronterizo el que tú mencionás, pero con mucha implicancia en la política doméstica de seguridad. Uruguay no piensa que a diferencias de otras, que tampoco nada es batalla ganada en política, pero sí hay un nivel de consenso. En esto sabemos que es un desafío latente, que está en la esquina la posibilidad de que eso sea un desafío. No quizá como destino de una visión de narcotráfico, de más que otro país se lo vive en la región, pero sí de tránsito, somos un país portuario por esencia. Entonces tenemos ese desafío y lo estamos haciendo con los recursos y el contacto regional, la integración regional, extremando las posibilidades. Esto es un desafío que a diferencias de otros nunca es solo, porque es imposible pensar en esto sin el diálogo entre los países vecinos. Yo creo que ahí hay un nivel de consenso de que es un desafío para todos. Uruguay, obviamente con un nivel militar no de potencia, sino más bien de un país que busca el promotor de la paz, sabe que hoy tiene un desafío diferente, que ya es fortalecer su servicio militar, no con una lógica de guerra anterior, sino que hoy esa lógica de guerra es contra justamente ese narcotráfico, el tránsito de personas, el tráfico de personas, que genere una nueva lógica de guerra, porque así hay que llamarlo, para disminuirlo porque es un flagelo para nuestra sociedad. Pues tú representas a una generación de latinoamericanos que no todos los que quisiéramos, pero eres un referente ejemplar, que ya está participando en la política, además con una visión de largo plazo, y esperamos verte muy presente no solo en el Uruguay, sino en América Latina, y que don Nicolás Albertoni algún día ocupe esos espacios que merece y que América Latina y sobre todo Uruguay necesitan. Doctor Albertoni, muchas gracias. Ánimo con la batalla, suerte este año. Y gracias por todo el trabajo que haces también. Y ojalá el gran trabajo que está haciendo el presidente de la calle PUP puedan continuarlo con el siguiente gobierno del mismo partido, porque eso es lo que América Latina necesita, la continuidad de los buenos proyectos. Así es, continuar para seguir haciendo y contribuyendo hacia el desarrollo. Sin duda alguna. Gracias. Gracias, Denis. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!